Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Ya vimos el backroom. Vimos el backroom. Y ahora puedo tener este traje. Miren. Bueno, a veces se me sale cuando plato cuadrado. Miro. Y pongo. Voy al primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Lado. No, no sé. Y creo que estos son los textos. Y por eso puedo cambiar mi carro. Aparte, aparte que tengo una entidad. Aparte, ¿cuánta persona puede caber? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este no, porque es una entidad. Aparte, yo me podía convertir en la entidad. Ya, ya, ya. Ah, ¿vieron? Te lo vemos en otro video. Espera. No en otro video. Pensaba que iba a ser otro video. Pero... Pero... Mañana voy a hacer otro video de los backrooms. Cuando sea la tarde de la madrugada. No, mentira. No quiero asustar a los niños. ¿O no? Bueno. Y nos vemos en otro siguiente video. ¿Qué cosa le... Ah, adiós. Ah, adiós.